Sí, señor Presidente, señores parlamentarios, todo se ha dicho, los que precedieron en uso de la palabra, con respecto a lo que llamamos y a quién llamamos el padre de la democracia. Uno podría hablar muchísimas horas, pero la brevedad del tiempo y la cantidad de oradores nos llevan a ser muy breves, pero debemos manifestar con orgullo y con satisfacción que hubo un hombre en la historia argentina que le abrió los brazos a la democracia después de la dictadura sangrienta y posibilitó, como aquí se ha dicho, el juicio a las juntas. Juntas militares que terminaron con la vida sesgando alrededor de más de 30.000 personas, jóvenes militantes de distintos signos y muchos más perseguidos en aquel entonces. Recordarlo es recordar épocas que no deben volver y no van a volver en la medida que estos cuerpos legislativos sigan homenajeando como se ha hecho en mi país, en la República Argentina, a tantos años de su muerte. Y yo quiero ser muy breve, pero también debo recordar que en el intento golpista del 87, el pueblo argentino y un sector importante de mi partido, el partido justicialista, encabezado por Antonio Cafiero, salió precisamente a ponerse al frente, convocado y autoconvocado por Raúl Alfonsín y por todos los partidos democráticos de ese entonces, al lado de él, en la Casa de Gobierno, en los dos discursos que manifestó al pueblo argentino y en el Cabildo. Y ese motivo me lleva a mí fundamentalmente a recordar que hubo hombres y mujeres que acompañamos en ese momento al partido gobernante. Y recuerdo que entre algunos de ellos, además de nuestro conductor de ese sector del justicialismo, Antonio Cafiero, estaba el senador Di Piero, que participó después en el gobierno de la Alianza, un joven militante como Felipe Solá y un gran dirigente que venía de una provincia, José Manuel de la Sota, al cual le rindo también el homenaje que corresponde en función que ha sido parte de la democracia y será recordado como tal. Muchas gracias, señor Presidente.